vez más a mi canal si no me conoces yo soy Rune Reina y subimos mucho contenido de vida saludable así que vamos a comenzar primero con esta rutina vamos a trabajar un poquito todo el cuerpo así que venga no vamos a hacer estiramiento ni calentamiento así que si quieres hacerlo recuerda que por aquí tenemos varios vídeos de calentamiento y estiramiento vamos a darle rápido y efectivo así que venga ya estás prepárate vamos a comenzar con el primer ejercicio vamos a hacer solamente cuatro ejercicios cuatro vueltas así que ya estás vamos primer ejercicio necesitas peso así que venga primero peso aquí venga primer ejercicio vamos a colocarnos y vamos a bajar aquí uno venga dos vamos a ir haciéndolo venga tres vamos a ir haciéndolo vamos cuatro vamos a hacer doce de cada uno cinco venga seis vamos siete abajo ocho vamos nueve diez once último y doce bien entonces primer ejercicio check manita arriba cómo vamos bien hecho venga vamos con el segundo ejercicio ya estás en posición igual con el mismo peso igual con el mismo peso y aquí vamos a subir vamos a trabajar todo el cuerpo acuérdate uno venga dos vamos tres si se puede cuatro vamos cinco venga seis si puedes seis siete con todo ocho vamos nueve venga diez dos más dos más once último y doce bien hecho abajo ya estás venga llevamos dos nos faltan dos más así que venga con toda la actitud si se puede vamos ya estás en posición venga el que sigue vámonos por el tercero y necesito que te coloques otro tipo de peso el que tengas ok puede ser este mismo o bueno vamos a hacerlo con el mismo ok para que no haya cambios ok vamos a quedarnos abajo aquí en posición venga vamos a hacer 30 segundos bueno no que si sea el último ok vamos por el tercero vamos a continuar ok este va a ser el cuarto así que venga el tercero nos vamos a ir aquí uno y subimos uno venga bajas haces flexión y dos venga bajas flexión y tres que se sienta flexión y cuatro venga vamos por doce venga vamos por doce y cinco vamos uno más seis vientos uno más y siete venga si se puede ocho vamos uno más nueve vientos diez vamos dos más dos más once venga venga y doce bien hecho venga vamos por el cuarto ya estás vámonos por 30 vamos a aguantar 30 ok venga aquí posición aquí venga cuatro venga ocho diez doce catorce dieciséis dos en dos veinte vamos veinticuatro veintiséis veintiocho veintinueve y treinta tres bien hecho venga primera vuelta check manita arriba como vas venga si se puede con todo vamos por la segunda vuelta ok cuatro vueltas y terminamos ok venga camina trota descansa 30 segunditos nos vamos por la segunda ok venga ¡Gracias!